Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a portalfemenino.com. Mi nombre es Mari y el día de hoy vamos a ver cómo distinguir entre pecas y lunares y saber si son buenos o malos. Pero antes quiero invitarte a que nos visites en nuestras redes sociales y en nuestro portal web que te voy a estar dejando en la descripción de este video. Ahora sí, empecemos. Tu pequeño ha desarrollado lunares y pecas, pero no sabes muy bien distinguirlos si se trata de uno o del otro. Pues tranquila, el día de hoy vamos a ver cómo podemos distinguir entre una cosa y otra y saber si son buenos o malos o cómo puede perjudicar esto en la salud de tu niño. Si vemos muy de cerca, detallamos los lunares y las pecas se diferencian. Por ejemplo, los lunares pueden desarrollar cierto abultamiento en el cuerpo y también desencadenan muchos colores. Por ejemplo, color marrón oscuro, marrón claro, rojo, azul marino y alguno hasta un tono verde. Y esto se debe a los melanocitos. Es decir, mientras mayor melanina produce el cuerpo, el lunar por eso llega a diferenciar su tono con el resto de todo el cuerpo en general. Sin embargo, esto puede aparecer en cualquier momento de la vida. Se dice que desde pequeños incluso hasta la vida. Pero algo que debes considerar es que los lunares de la noche a la mañana no se vuelven malignos. Es decir, tu hijo no va a desarrollar algún tipo de cáncer en la piel simplemente por tener un luna. Los lunares por lo general son hereditarios y también aparecen por la exposición al sol. Ahora bien, ¿cómo se diferencian de las pecas? Bueno, las pecas primero no tienen abultamiento como tal. Segundo, suelen tener un color más claro. Y estas pueden aparecer en lugares donde hay mayor exposición del sol. Como por ejemplo, la espalda, los brazos y la cara. Así que si quieres cuidar a tu hijo de que le aparezca alguna clase de lunar o peca, lo que debes hacer es cuidarlo de la exposición del sol. Tal vez sientes preocupación porque tal vez has escuchado del cáncer de la piel. Sin embargo, debemos saber qué es el melanoma. El melanoma es un tipo de cáncer que aparece como una mancha. Sin embargo, se distingue de las pecas y de los lunares. Ya que esta puede tener tres tipos de tonos diferentes y además puede tener un borde irregular. Ahora, tu hijo no va a desarrollar cáncer de piel de la noche a la mañana. Esto se produce por una extrema exposición del sol. Así que si tienes temor de que tu hijo desarrolle cualquier patología en su piel, lo único que debes hacer es cuidarlo de la exposición del sol, utilizar protector solar y por supuesto, colocarle ropa adecuada. También si lo vas a llevar a jugar al aire libre, recuerda hacerlo en la mañana o en la tarde donde no hay tanta radiación solar. Y esto es todo, espero que te haya gustado este video. Si es así, házmelo saber regalándome un like, suscribiéndote al canal y dejándome tu opinión en la caja de comentarios. No olvides de irte sin antes seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Instagram y TikTok. Hasta luego.